Todos admiran a Albert Einstein, pero en realidad él fue un científico maligno que quería acabar con la humanidad porque consideraba a la especie humana inferior. Albert Einstein ayudaba a fabricar la bomba atómica con la que los estadounidenses atacaron a Japón Hiroshima, en donde mucha gente murió y los que sobrevivieron quedaron con deformaciones y múltiples enfermedades por la radiación. Albert Einstein decía que los humanos no tenían conciencia, que solo eran simios que se reproducían como conejos y lo dijo diciendo que la estupidez humana era infinita. Además la mayoría de la gente no sabe que Albert Einstein fabricó una bomba nuclear sumamente destructiva para destruir a toda la raza humana. Influenció al gobierno de Estados Unidos para hacer esto y ya casi se hacía pero la información fue filtrada por un espía y no se pudo. Albert Einstein estaba trabajando en un proyecto secreto para repoblar la tierra con humanos creados a base de genes de animales, pero el plan fracasó.